La ponencia de la causa 233-2024-TC le corresponde la ponencia al Magister Guilherme Ortega, quien se le concede la opinión. Gracias señora Presidenta, señor Vicepresidente, señores jueces. La ponencia de la causa 233-2024-TC la realizó en los siguientes términos. El 16 de octubre de 2024 ingresó a los correos institucionales un correo remitido desde la división ivangonzalezb.com con un archivo adjunto el cual una vez descargado corresponde a un escrito en 29 fojas firmado electrónicamente por el señor Raúl Iván González Vázquez y por el abogado Gonzalo Humberto Muñoz Hidalgo. El 16 de octubre de 2024 ingresó a la recepción de documentos de la institución un escrito en 28 fojas dictado por el señor Raúl Iván González Vázquez y por el abogado Gonzalo Humberto Muñoz Hidalgo al que se apunta en realidad en esos 50 fojas. Mediante los escritos referidos el señor Raúl Iván González Vázquez en su calidad de la presenta entrega del movimiento Construye Lista 25 es el recurso subjetivo con presión electoral en contra de la resolución PSNE 1.13.10.2024 del 13 de octubre de 2024 emitida por el pleno del Consejo Nacional Electoral y relacionada con la negativa de petición de corrección y en consecuencia de la calificación e inscripción de las candidaturas a la dignidad de Asambleas Nacionales y justiciais por el movimiento Construye Lista 25 para las elecciones generales 2025. En cuanto al análisis del caso, una vez revisados los cargos formulados por el recorrente, este tribunal resolverá los siguientes problemas jurídicos. El primero, si la resolución PSNE 1.13.10.2024 emitida por el pleno del Consejo Nacional Electoral el 13 de octubre de 2024 vulnera los derechos de participación del movimiento Construye Lista 25 y si la asociación que pretende es procedente. Y el segundo, si la resolución PSNE 1.13.10.2024 emitida por el pleno del Consejo Nacional Electoral el 13 de octubre de 2024 adolece de víncias motivacionales. El razón de lo anterior corresponde a realizar el primer problema jurídico. Esto es la resolución PSNE 1.13.10.2024 emitida por el pleno del Consejo Nacional Electoral el 13 de octubre de 2024 vulnera los derechos de participación del movimiento Construye Lista 25 y si la asociación que pretende es procedente. El número 1 del artículo 61 de la Constitución General de Pública del Ecuador establece que los secuestrarianos y las secuestrarianas se basan en el derecho de elegir y ser elegidos. El artículo 94 del condivado de la democracia en su ejército segundo establece la obvia autoridad de que los candidatos y candidatas deben ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos internos garantizando la participación igualitaria entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternatividad y secuencialidad y investigar a los adherentes, militantes, simpatizantes o personas independientes. Con la finalidad de que esta obligación se observa de cumplir a todas las organizaciones políticas como únicas autoridades autorizadas a popular candidatos en estas elecciones. El legislador dotó al Consejo Nacional Electoral de la protesta de víctima la transparencia y legalidad de estos procesos de la misma manera que el cumplimiento de la ley, los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas así como los regímenes orgánicos en el caso de los movimientos políticos. El número 1 del artículo 105 del Código de la Democracia de Itzbo El Consejo Nacional Electoral y las cuentas provinciales electorales no podrán unir a la inscripción de candidaturas salvo en los siguientes casos. 1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias. En concordancia, el artículo 5 de la Codificación del Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas de la Elección Popular establece como una obligación general para ser candidato o candidata a quienes no hayan sido electos a través de procesos electorales y impingos. La resolución número 3 NE 1-13-10-2024 prometida por el tema del Consejo Nacional Electoral con la que se negó la corrección planteada por el laboral recurrente contra la resolución número 3 NE 44-7-2024 emitida por el tema del Consejo Nacional Electoral en su contenido expresa lo siguiente. El peticionario y su nivel de la petición requiere el respeto de los ciudadanos que no cumplieron con la aceptación de su candidatura. En este sentido, cabe señalar que, si bien aceptan las candidaturas mediante una firma empresa en las actas de proclamación, no existe la renuncia de los candidatos que inicialmente fueron designados en las elecciones primarias de la organización política. En cuanto al proceso de democracia interna basados en el artículo 345 del Código de la Democracia, Dichos precandidatos designados deben regirse por la voluntad que, en el caso de no continuar con su designación, que está debida plasmarse en un documento de renuncia, garantizando así su designación. No está siendo obligada, actuando democráticamente en todo tipo de proceso eleccionario. Si bien a las organizaciones políticas les asiste el derecho de objetar las candidaturas presentadas para los procesos electorales, esto no le resta la obligación de cumplir los procesos internos. Sobre lo contradictorio del cumplimiento del proceso de democracia interno, el peticionario trata de inducir a que existen hechos contradictorios, los mismos que son instancias diferentes. Primero, la elección de los precandidatos a la dignidad que van a representar, y posteriormente la denuncia, así como sus respectivos cambios, será el caso por lo que la organización política, en referencia, es siendo primarias a tres personas sin existir documento alguno que demuestre el cambio, ya que la organización política no culminó su proceso de democracia interna de forma adecuada conforme se desprende de la propia documentación que consta en el expediente administrativo. Tampoco podría reemplazar a los candidatos elegidos en primarias por su parte cuenta sin cumplir las formalidades como en efecto ha sucedido en el presente caso. Respecto al artículo 105 del Código de la Democracia, el artículo 105 numeral 1 de la ley Kutsuva establece que las candidaturas que no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias se negarán definitivamente la inscripción de sus candidaturas, pretendiendo el recorriente que se le otorgue el término de 48 horas para subsoner un proceso de elecciones primarias que, según el calendario electoral, se encontraba previsto del 3 al 17 de agosto de 2024, hitos electorales que debieron haberse cumplido en el momento oportuno. Por tanto, conceder un plazo adicional no sería garantizar los principios de igualdad, transparencia y certeza, pero se sorprende a un plazo discriminatorio sobre las demás organizaciones políticas que sí cumplieron todos sus requisitos, más aún que la organización política sin ningún fundamento ni justificación alguna intenta inscribir a sus candidatos a la linea de las asambleístas nacionales sin llegar para definicionar su proceso democrático interno, previo la inscripción ante este órgano electoral. Señalo además que también es importante indicar que el peticionario no ha aportado ningún elemento o pruebas adicionales que se denitan a esta autoridad electoral, valga la suavemente. Refiere criterios argumentativos y meras expectativas, sin que existan fundamentos o argumentos que permitan realizar un análisis distinto a lo resuelto por parte del tema del Consejo Nacional Electoral en la resolución en materia de la presente petición de corrección. La negativa de la calificación y inscripción de candidaturas se fundamentó en que tres de los precandidatos no hace para la postulación, Angie Pamela Moreno García, José Agustín Toa Recalde y Valeria Alejandra Guzmán Loaiza. Esto obtuvo por antecedente varias renuncias, reemplazos y actas de aceptación de postulaciones de las que vale pronunciarse. Esto por cuanto a la resolución número PLE-CNE-44-7-2024, en contra de la que se presentó la petición de corrección en vía administrativa, que indica lo siguiente. La organización política realizó su proceso electoral interno del 11 al 17 de agosto de 2024, mediante elecciones representativas y bajo la modalidad virtual, conforme se depende del informe de leeduría número 464-BNOP-CNE-2024, de 20 de agosto de 2024. Sin embargo, los y las ciudadanas que fueron electos en primarias no son los que se presentan como candidatos en el sistema y tampoco existen pronuncias alguna por parte de quienes fueron electos, por lo tanto, no cumplen el requisito. Con el objeto de verificarse la lista de candidatos de la dignidad de asambleístas nacionales del movimiento Construye la lista 25, que incurre la previsión establecida en el número 1 del artículo 105 del Código de la Democracia, tal como se termina la resolución impugnada en este proceso, esto es, en lo relativo a las declaraciones juramentadas, las aceptaciones de postulaciones y la presentación de las renuncias de sus candidatos, este tribunal examinó determinadamente al expediente de la administrativa enviado por el CLE. El mismo se desprende que el movimiento Construye la lista 25, en su proceso de democracia interna, incluyó las renuncias y el amplazo de los siguientes precandidatos y precandidatos. Asambleístas nacionales. Escaño, tercero principal, el candidato Marilú, auxiliadora García Vera. Reemplazo. Yulín, Yamiler, Insalde, Alvarado. Fecha de renuncia 24 de septiembre del 2024. Observaciones. En el acto de proclamación de candidaturas de Marilú, auxiliadora García Vera consta una nota a mano que indica no acepto desde el 17 de agosto del 2024. Y la foja es 474 consta un acta firmada por Marilú, auxiliadora García Vera. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-056 de 1 de octubre del 2024. Escaño, cuarto principal, el candidato Daniel Eduardo Peñaranda Huey. Reemplazo. Paolo José Flores Maños. Fecha de renuncia de 1 de octubre del 2024. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-053 de 1 de octubre del 2024. Escaño, cuarto, suplente, el candidato Ana Dalila Gende Aguadil. Reemplazo. Yoselin. Felizabal, querido Hidalgo. Fecha de renuncia de 23 de agosto del 2024. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-002-1 de 27 de agosto del 2024. Octavos, suplente. AMI y Engalil Básquer Robles. Reemplazo. Angie Pamela Moreno García. Fecha de renuncia. No existe fecha de renuncia. No hay renuncia de AMI y Engalil Básquer Robles. Se menciona que no ha formalizado ajustación. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-053-1 de 1 de octubre del 2024. Décimo principal. Ernesto Eduardo Cabrera Romo. Reemplazo. Miguel Tobías Mejía Ruiz. Fecha de renuncia de 3 de septiembre del 2024. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-021 de 7 de septiembre del 2024. Escaño, décima, suplente, el candidato AMI Yerlin Veloz Ávila. Reemplazo. Margot Giovanni Bravo Pardo. Fecha de renuncia de 25 de agosto del 2024. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-002 de 26 de agosto del 2024. Octavo, suplente. Luis Alejandro Rueda Portilla. Reemplazo. Giovanni Javier Láraba de Esteros. Fecha de renuncia de 3 de septiembre del 2024. Reemplazo a favor de Richard Edison Mejía Quesada. Se informa con resolución CEN 2024-030 de 13 de septiembre del 2024. Sin embargo, enfocas 439 y consta acta de proclamación de candidatura de 13 de septiembre de 2024 a favor de Giovanni Javier Láraba de Esteros. Reemplazo a suplente. María Gabriel Abando Cabrera. Reemplazo. Fecha de renuncia de 27 de agosto del 2024. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-002-1 de 26 de agosto del 2024. Décima tercera principal. Gabriel Ester, Rantón Pisa. Reemplazo. Neidelin Scarlet para Maldonado. Fecha de renuncia de 27 de agosto del 2024. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-021 de 6 de septiembre del 2024. Décima tercera principal. Neidelin Scarlet para Maldonado. Reemplazo. Pablo Alejandro Bermúdez Aro. Fecha de renuncia. No hay renuncia de Neidelin Scarlet para Maldonado. Se menciona que no ha formalizado aceptación. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-030 de 13 de septiembre del 2024. Décima tercera. Suplente. Richard Edizo Mejía Quesada. Reemplazo. José Luis Pinto. Recalca. Fecha de renuncia. No hay renuncia de Neidelin Scarlet para Maldonado. Se menciona que no ha formalizado aceptación. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-030 de 13 de septiembre del 2024. Décima cuarta principal. Jorge Alfredo María Soria. Reemplazo. Víctor Hugo Ramírez. Fecha de renuncia de 22 de agosto del 2024. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-002-1 de 26 de agosto del 2024. Décima cuarta. Suplente. María Anabel Jerez Camino. Reemplazo. Gabriela Teresa Zambrano Quesada. Fecha de renuncia. No hay renuncia de María Anabel Jerez Camino. Se menciona que no ha formalizado aceptación. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-030 de 13 de septiembre del 2024. Décima cuarta. Suplente. Gabriela Teresa Zambrano Veloz. Reemplazo. Valeria Alejandra Guzmino Urbaniza. Fecha de renuncia. No hay renuncia de Gabriela Teresa Zambrano Veloz. Se menciona que no ha formalizado aceptación. Observaciones. El reemplazo se informa con resolución CEN 2024-030 de septiembre del 2024. Como se puede observar, hay cuatro casos en los que los precandidatos y precandidatas no presentaron su renuncia. El movimiento Construye Lista 25 lo reemplazó sin cumplir con ese paso. Este elemento es considerado en la resolución número 13 de N.E. 1-13-10-2024 para negar la calificación e inscripción de las candidaturas. Además, las precandidaturas. Además, el acta de la sesión permanente del Comité Electoral Nacional del Movimiento Construye Lista 25, el cual se encuentra de foca 64-81-Wilter, el expediente se observa en cuanto a Parra, Maldonado, Medellín, Vizcarra, Richard, Edison, Mejía, Quisarra y María Manuel Gélez Camino, que existen renuncias trácticas y que no se cuentan con la renuncia de expresa de estos candidatos, lo cual va en contra de lo dispuesto del artículo 11.1 de la codificación al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas. Esto tiene que ponerse en claro también que la corriente aduce en su escrito que los precandidatos aceptaron su candidatura en las delegaciones provinciales de Rorrios, Cachi y Güemes. Así fueron proclamados. Es decir, con ellos se cumplió otro de los requisitos indispensables para que el reporte tiene que lo compruebe y así lo concluye. Esto debe lugar a indicar que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 9 y 11.1 de la codificación al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, así como la disposición transitoria segunda del mismo reglamento, la de las candidatas y candidatos no concluyeron el proceso de reemplazo. La firma del acto de proclamación es un requisito fundamental, que no solo representa la aceptación formal del candidato, sino que también asegura que se asume públicamente la responsabilidad y el compromiso de participar en el proceso electoral, y el tratarse de asesoristas nacionales que debe hacerse en el Consejo Nacional Electoral. Llama la atención respecto a las actas de proclamación de candidaturas que, en el acta de proclamación de candidatura de Oscar Fabián Peña Toro, se ha tachado el nombre del presidente del órgano electoral central, y se ha puesto a mano el de Nelly Anaí Gómez Velázquez, consultando también la firma del delegado del Consejo Nacional Electoral. En el acta de proclamación de candidatura de Yulín Yamilet Elizalda Alvarado, consta Loja, original, así como un acta únicamente con su firma. En el acta de proclamación de candidatura de Angie Pamela Moreno García, consta Original Encarchi. En el acta de proclamación de candidatura de Giovanni Javier Lara Ballesteros, consta Los Ríos, original, así como un acta únicamente con su firma. En el acta de proclamación de candidatura de José Agustín Toarrecalde, consta Los Ríos, original. En el acta de proclamación de candidatura de Aydé Micaela Guevara-Tobal, se encuentra firmada solo por él. En el acta de proclamación de candidatura de José Agustín Toarrecalde, se encuentra firmada solo por él. En el acta de proclamación de candidatura de Pablo José Flores Muñoz, Angie Pamela Moreno García y Valeria Alejandra Jornalbo Aiza, hay una sola firma de la candidata suplente, y consta Original Encarchi. Las actas de proclamación de candidaturas como octavo principal de Leonardo Javier Renau Arrasal y octavo suplente de Fami Ingalí, Vasca Robles, se encuentra la primera firmada solo por el principal, y en la segunda consta Los Ríos, en la firma del principal, y Najo, en la firma de la suplente. En el acta de proclamación de la decimoquinta principal, Salito del Carmen Román González, y del decimoquinto suplente Nelson Franklintes Adam Mottoche, consta Loja, y tiene firmas en corte de los P. Candidatos y autógrafas del delegado del Consejo Nacional Electoral, y en el acta constante, a pocas 502, solo están las firmas autógrafas de los P. Candidatos. Damos atención que estas actas de proclamación de candidaturas se observan varias deficiencias, y estas debieron ser tenidas en cuenta por el señor Arturo Moreno, servidor del Consejo Nacional Electoral, más adelante existen actas con tachaduras y enmiendas, duras firmadas por una sola persona, y con textos donde las mismas se encontrarían en original y provincias, por lo que este tribunal requiere al Consejo Nacional Electoral con las acciones administrativas pertenentes contra este servidor público. Además de la revisión del expediente, este tribunal verifica que, si bien el régimen orgánico del movimiento corpílista 25 establece que la organización política tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales nacionales internos, estas deben ejecutarse en el marco de los procedimientos de democracia interna establecidos en el Código de la Democracia. Como se aprecia de la información remitida por el Consejo Nacional Electoral, el movimiento corpílista 25 registró los procesos de democracia interna y presentó la documentación ante el refugio órgano administrativo electoral. El artículo 11.1 de la codificación y reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas dispone de lo siguiente. Los representantes legales de las organizaciones políticas perdió el proceso de registro en línea de dos. De candidaturas de manera obligatoria deberán validar y certificar en el sentido informático la denominación y el logotipo que se encuentran registrados en el Consejo Nacional Electoral, quien ejerza la representación legal de la organización política o su delegado o la procuración común en caso de lanzas para la prescripción de las candidaturas a dignidades de elección o por las derivadas de los procesos de democracia interna, deberá realizarlo en línea a través del portal web institucional de acuerdo a los procedimientos específicos o protocolos que el Consejo Nacional Electoral establezca para el efecto. En caso de establecimiento de renuncia y negridad física o mental, según el candidato validado por el órgano electoral central y económico del Consejo Nacional Electoral, el primer plazo se realizará conforme a los procedimientos establecidos en su normativa interna y de acuerdo a la agencias observando la calidad horizontal y vertical, alternabilidad, secuencialidad e inclusión de jóvenes. Las organizaciones políticas son responsables del ingreso de la información y posteriormente el Consejo Nacional Electoral organizará y validará a través de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas o de las elecciones félixas de participación política o unidades provinciales de organizaciones políticas, respectivamente. Si bien este tribunal concuerde en que el régimen orgánico tiene la posibilidad de renuncias y el reemplazo de candidatos en áreas de la participación política ciudadana, eso no busca que se deban cumplir con los procesos transparentes de democracia interna, independientemente de su modalidad. Para el caso objeto de análisis, se observa que el movimiento Construye Lista 25 presentó varias denuncias de sus candidaturas y su reemplazos, adjuntando varias listas de los cambios. A su vez, el movimiento Construye Lista 25 presentó las actas de proclamación de candidaturas correspondientes a las precandidaturas para la dignidad de sanitario nacionales. La falta de cumplimiento del proceso de democracia interna en el movimiento Construye Lista 25, incluyendo las denuncias de los precandidatos, dice el procedimiento de democracia interna, el cual debe ser garantizado y cumplido por todas las organizaciones políticas, así como vigilado por el Consejo Nacional Electoral y verificado por el Tribunal de Contención Electoral, por lo que la pretensión de subsanación que pretende recurrir se acuerde en este momento apóstol, no es procedente. En cuanto al segundo problema jurídico, esto es, si la resolución PSN 1.13.10.2024 emitida por el tribunal del Consejo Nacional Electoral el 13 de octubre de 2024, favorece de vicios motivacionales, este tribunal considera lo siguiente, que si bien en la sentencia número 11.58.17.et.21 de la Corte Constitucional, que analiza la garantía de motivación y describe varios vicios motivacionales en el presente caso, en la corriente no acude ninguno de ellos, no siendo suficiente en meramente adocir sin empadrarle ninguno de ellos, sin que los jueces del tribunal puedan sufrir esta deficiencia, por lo mismo en virtud del examen que pretende se concluir que la organización política incurre en la inalguidad general establecida en el número 1 del artículo 105 del Código de la Democracia, requisito insuzanable por disposición legal, ya que responde al principio adicional en la decisión y preclusión del proceso electoral, sin que con sus argumentos planteados se desdige a una suelta en la resolución le CNE 1.13.10.2024 emitida por el tribunal del Consejo Nacional Electoral, para vindicar que la iniciativa de calificación e inscripción de las precandidaturas para las asignidades de asambleas nacionales en el momento construye el Estado 25, por haber incurrido en la causal número 1 del artículo 105 del Código de la Democracia se encuentra fundamental en normas pregues claras y públicas que son aplicables para todas las organizaciones políticas, por lo que no se vulneran los derechos de participación políticos y de libertad traducidos por el recurrente. Los argumentos del recurrente, por tanto, no resticen las presunciones de legitimidad y válidas en la que no se la tornecha como impunidad. Con estos antecedentes, señor juez y señores jueces, se propone como resolución los siguientes puntos. Primero, dengar el recurso subjetivo con pensión electoral, interpuesto por el señor Raúl Iván González Vázquez, como representante legal del momento construyendo el Estado 25, contra la resolución PSNE con la presidia 2024 metida por el 1º del Consejo Nacional Electoral del 13 de octubre de 2024 por las consideraciones expuestas en esta sentencia. Segundo, el 1º del Consejo Nacional Electoral con las acciones aportativas perdiantes con el señor Alfredo Arturo Moreno, delegado del Consejo Nacional Electoral, por las acciones expuestas anteriormente. El 1º del Consejo Nacional Electoral es llevar la causa una vez aportada la presentación de la presidencia. Indica, señora presidenta, la vicepresidenta y señores jueces, que dentro de esta ponencia se han incluido las observaciones de absolutamente todos los despachos de Téuble, a su consideración. Muy honorable, doctor Otega. A consideración de los señores jueces de la ponencia que sea presentada. Señor secretario, por favor, toma votación. En cumplimiento de su disposición, señora presidenta, que se han improposado tomar votación de la ponencia presentada dentro de la farsa número 133-2024, y el 1º del Consejo Nacional Electoral, Magister Guillermo Ortega III. Por la ponencia. Doctor Joaquín Viquirillón, a favor. Doctor Fernando Muñoz Benítez. A favor. Doctor Ángel Torres Maldonado. A favor. Ahora Iván Colón Atralte. A favor. Señora presidenta, haciendo las 16 y con 5 votos a favor. Queda aprobado el proyecto presentado dentro de la casa número 233-2024-6.